Eso fue un buen consejo, pero déjame decirte que lo estoy haciendo a mi manera, ¿entendiste? Gohan, protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé. Te lo encargo. No tenías por qué meterte en esto, siempre fuiste un inútil. No tenías por qué meterte en esto, siempre fuiste un inútil. No tenías por qué meterte en esto, siempre fuiste un inútil. No tenías por qué meterte en esto, siempre fuiste un inútil. Finalmente, la Julia de Cho Superó el Mínico